¿Cómo ha sido todo el Congreso con una puntualidad británica? Quería hacerles un comentario. Una vez que finalicemos esta conferencia de clausura y sin continuidad, vamos a realizar el acto de clausura del Congreso. Entonces, vamos a hacerlo de manera continua para que no haya una pérdida de tiempo. Bueno, lujo y honor el poder estar aquí presentando a la persona que tengo a mi izquierda y a vuestra derecha. Para quien no les conozcáis, la doctora María Neira González es médico española, en concreto médico asturiana y más en concreto médico de la Felaera. Le comentaba que muchas de las personas que forman parte de los comités científicos y organizadores de este Congreso procedemos del Área 8. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, especialista en Endocrinología y Enfermedades Metabólicas en la Universidad René Descarsters y posteriormente en Nutrición en París. Diploma Internacional en Respuesta a Emergencias y Gestión de Crisis por la Universidad de Ginebra en Suiza. Comenzó su carrera como Coordinadora Médica de Médicos sin Frontera, prestando asistencia a refugiados en la zona fronteriza entre El Salvador y Honduras. Posteriormente, trabajó en el Ministerio de Salud de Mozambique y con las Naciones Unidas en Rwanda. En la Organización Mundial de la Salud ha desempeñado altos cargos como directora del Programa de Enfermedades Transmisibles y coordinadora del Grupo Especial Mundial de la Lucha contra el Cólera. Con anterioridad, fue presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Sanidad y Consumo con rango de subsecretaría, donde tuvo a su cargo la elaboración y ejecución de los planes nacionales de alimentación y nutrición. Fue nombrada directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra en septiembre del 2005. Voy a intentar ser breve respecto a premios y reconocimientos. Es miembro de la Real Académica de Medicina de Asturias, Personalidad Sanitaria del Año, Medalla de la Orden del Mérito Nacional, otorgada por el Gobierno de Francia en el año 2006. Premio Woman 2015, recibido de manos de la princesa Leticia. Y premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional a la Organización Mundial de la Salud, Fundación Príncipe de Asturias 2009, que recogió junto a Margaret Chan. He tenido el atrevimiento de recoger, entre comillas, unas palabras tuyas. Siempre quise descubrir mundo, pero siento algo muy profundo cuando me llaman las raíces. Declaraciones que hizo cuando recibió el Premio Asturiano del Mes en enero del año 2007. Lucha constante por vincular el objetivo de una vida saludable a la conquista de un medio ambiente saludable. Sin duda, nos va a poner encima de la mesa cambios que tenemos que hacer a nivel individual y en las comunidades. Nos hablará de la calidad del aire como uno de los mejores indicadores de salubridad de una ciudad. Nos dirá que cuando las ciudades se construyen mediante buenos principios de planificación, también pueden ser comunidades que promuevan la salud y el bienestar. Supongo que nos hablará del papel de las administraciones locales y nacionales. Disfrutemos del lujo de poder contar con su participación en la consura de este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, ha sido un poco muy atentador. Te agradezco muchísimo, pero me estaba preocupando ya que nuestros participantes perdieran un poco de paciencia. Si algo soy y de algo me siento muy orgullosa es de ser médico, espero que como vosotros, y de ser, pues no sé, yo me hago llamar normalmente alguien que cree profundamente en la salud pública. Y me imagino que eso también lo compartimos todo lo que estamos aquí. Y hoy es mi gran honor de ver que habéis puesto la bandera de la Organización Mundial de la Salud, que obviamente no es mía, es la de todos nosotros, porque es un organismo en el que lo comportan la gente, que como vosotros trabaja todos los días por la salud y por el bienestar de las personas. Así que me da un gustazo enorme, un placer enorme, obviamente, estar en mi tierra, que además hoy decidió llover para demostrar que es de verdad mi tierra. Pero para los que no sois de Asturias, que sepáis que no llueve siempre. Eso es un mito urbano que no es verdad. Aquí hace mucho sol, pero cuando llega alguien de fuera, hasta ayer estaba buenísimo, empezó a llover solo hoy. Ese es el verdad, lo que decimos siempre los asturianos cuando llega alguien. Colegas, si me permitís llamaros así, me da realmente un gran placer estar con todos vosotros y tener esta oportunidad de cerrar este congreso, que sé que ha sido muy intenso, que sé que ha sido además muy productivo, y de poder compartir con vosotros algunas de las cuestiones de salud pública a las que vamos a enfrentar. Nos vamos a enfrentar desde la Organización de la Salud, pero nos vamos a enfrentar también como profesionales que estáis en primera línea en estas consultas y que vais a ser pacientes afectados efectivamente por esta exposición a la mala calidad del aire que respiramos. Una de las cuestiones de salud pública que más nos atrapa en este momento, que más nos preocupa, es efectivamente el hecho de que el 92% de las personas que viven en el mundo y que no somos pocos, respiramos un aire no limpio. ¿Qué llamamos no limpio? Bueno, que no sigue, que no respeta los estándares aconsejados por la Organización Mundial de la Salud. Como podéis imaginar, esos estándares, esos niveles de contaminación aceptable no existen. La contaminación aceptable sería cero. Pero dentro de eso hemos buscado cuáles serían esos niveles máximos permitidos diarios o en un año. Y de ahí qué impacto podría tener en la salud y cómo tenemos que entre todos luchar contra este problema tan enorme de la contaminación del aire en el que vivimos. Esta es la situación de mucha gente en este momento en el mundo, ¿no? Gente que, bueno, ahí están en China practicando actividad física, ¿no? En Beijing, que tienen un programa de gente mayor que hagan actividad física en los parques, pero mirar cómo está el cielo. O sea, están realizando una actividad que podría ser beneficiosa para su salud, pero con una contaminación enorme. Para muchas de las personas que viven en Beijing, ellos creen que el cielo es así. Gris, no saben que puede llegar a ser azul. Y hay niños, una generación nueva, que cree, que está convencido, que no saben que el cielo puede ser azul porque nunca lo han visto. Están siempre con esa capa de contaminación enorme y esas son las condiciones en las que viven todos los días. Por otro lado, en Asia cada vez hay más procesos, por ejemplo, y en países pobres, para la eliminación de las basuras. No tenemos un sistema de recogida de basuras en esos contenedores que estos días vemos quemar con tanta frecuencia. Pero lo que hacen es simplemente hacen una montaña de basura, le ponen una cerilla y generan una incineración, a veces con material también de los centros de salud. O sea, material médico también incinerado. Ya podéis imaginar la contaminación que eso representa. Y luego, obviamente, en países pobres, en países en vías de desarrollo, esa es la situación diaria de la gente. Unas ciudades que se están volviendo, se están desarrollando, se están urbanizando, pero sin ninguna planificación y con coches que son totalmente... Con un sistema de... Sí, hay problemas con el micro. Con un sistema de tubos de escape totalmente... Bueno, viejo sistema y muy contaminantes. Los coches viejos que en Europa ya no usamos, esos coches sobre todo de la primera generación de coches de diésel, terminan todos en África y terminan todos en las calles y termina todo en los pulmones de la gente que vive allí, evidentemente. Este es un control que tenemos. Os invito a visitar esa página web de la OMS, si no la conocéis, se llama breathlife2030.org o también se llama respiradavida.org, en la Organización Mundial de la Salud. Podéis poner en esa página web el nombre de la ciudad donde vivís o la ciudad que os interesa y saber el nivel de contaminación que hay en ese momento. Vais a ver esa aguja que casi siempre están estos niveles más de la parte roja, que son los que más nos alertan. En muy pocos casos estamos en ese nivel que sería el recomendado de 10 microgramos por metro cúbico, los 10 microgramos que están ahí en la parte más azul, azul clarita. Pudiéramos todos llegar a esos niveles lo antes posible. Pero, desgraciadamente, como os decía, la situación es más bien en este lado de la aguja, con niveles de 92 microgramos de PM2.5, con lo que eso significa para la salud, que lo veremos en un segundo. En ciudades como Nueva Delhi, no solo tienen ese nivel de 92, 2.5 microgramos por metro cúbico, sino que no es solo un pico de un día o unos días, sino que es casi una media anual. Con lo cual, de nuevo, las consecuencias van a ser previas. Y otro dato que también nos preocupa mucho es que efectivamente esa contaminación atmosférica a nivel mundial, a nivel global, ha aumentado en los últimos años, del 2008 al 2013, ha aumentado un 8%. Y desde 2013 hasta ahora, entendemos que ese aumento ha sido de casi el 12%. Vamos a sacar ahora los datos enseguida, pero la tendencia es todavía al alza. Lo que es muy preocupante. ¿Cuáles son esas fuentes de contaminación? Bueno, vosotros que trabajáis en centros de salud, en unidades de salud, que recibís los pacientes, seguramente sabéis perfectamente cuáles son esas fuentes de contaminación. Evidentemente depende muchísimo de dónde vivamos. No es lo mismo alguien que vive en Nueva Delhi o alguien que vive en Estocolmo o alguien que vive en Oviedo, en Gijón. Pero tenemos la industria y suministros energéticos que en algunas ciudades, incluso en las ciudades más pobladas del mundo, todavía esos procesos industriales están dentro de las ciudades, como lo hemos tenido aquí hasta hace 30 años. Viene evidentemente del polvo también que hay una viaja, o sea, hay una contaminación también transfronteriza. Prácticas agrícolas para la contaminación importante. Transporte. En el caso de las ciudades europeas, por ejemplo, el transporte representa uno de los porcentajes más altos de esa fuente de contaminación. La gestión de desechos, que como os decía, en algunas circunstancias, ¿prefieres que hable con el micrófono? En algunas circunstancias lo hacen con simple incineración y luego la energía doméstica, que ahora os diré más o menos qué consideramos esa energía doméstica. Esto es lo que llamamos la energía doméstica. Casi el 50% de la población mundial, o sea, casi la mitad de la población mundial, cocina como la edad de piedra, ¿no? O sea, haces un fuego al abierto, echas dentro lo que tengas, madera, nada, no te preocupes, me lo quito, ¿no? ¿No me lo quito? Entonces, cocina pues con madera o con carbón vegetal o con residuos, excrementos de animales secos, en fin, con lo que haya y hacen un fuego al abierto. Con lo cual, la inhalación... Ah, ok, tengo que usar los dos. No voy a tener... Me parece que me vais a oír desde el molinón, ¿no? Ahora. ¿Se oye bien? Perfecto. Me fío. Tengo aquí mi gerente que me va a explicar. Perfecto. Entonces, decíamos que para casi la mitad de la población en el mundo, esa es la situación todos los días. Las niñas, porque son las niñas, en lugar de ir a la escuela se van dos o tres horas a buscar leña o carbón vegetal o algo para hacer el fuego y luego están dos o tres horas en eso, si lo podemos llamar cocina, cocinando. Y claro, la vida no es muy agradable cuando haces eso porque todas esas partículas, esa combustión incompleta, esas partículas en suspensión pasan a sus pulmones y los niños que los suelen tener o en la espalda o están en la cocina también son los que más van a sufrir de este tipo de contaminación. No es evidentemente el caso en Europa, pero todavía en Europa tenemos el problema de que la leña, quemar leña en la estufa, en una calefacción bonita, una chimenea, nos parece todavía una cosa muy bonita y lo es, pero contamina. Esa combustión también contribuye a una contaminación exterior y también tenemos que empezar a, me temo que, a luchar un poquito sobre eso. Bueno, como decía, esta es un poco la vida de todos cuando a nivel la contaminación urbana, o sea, la exterior, representa 4.2 millones de muertes prematuras al año. 4.2 millones de muertes prematuras al año. Es una cifra que da miedo. En la OMS la llamamos la asesina silenciosa, porque no es un virus, no es una bacteria, no es algo a lo que estamos acostumbrados en la comunidad de salud a tratar con ella, sino que es algo casi sibilino, casi se te va a colar en los pulmones y cada año tenemos en total, os decía, 4.2 la contaminación urbana, externa. Hay otros 4 millones casi de muertes por la contaminación dentro del hogar, esa que decíamos de intraurbana. Claro, 4 y 4 serían 8 millones, pero hay un millón que se sobrepone, porque la contaminación del interior de las casas contribuye también a esa contaminación externa, a esa contaminación urbana. Entonces entendemos que hay 7 millones de muertes prematuras al año en el mundo debido a la exposición a la contaminación del aire. Esto significa que junto con el tabaco es el factor de riesgo ahora más importante al que nos estamos enfrentando. Es el problema de salud pública probablemente el más importante al que nos estamos enfrentando. Digo probablemente porque quiero pensar, soy una optimista patológica, quiero pensar que la lucha contra el tabaco la vamos a ganar. Aunque las últimas situaciones, los últimos casos que ha habido, vemos que todavía se fuma. Me da mucha tristeza sobre todo ver a las chicas fumar. No sé qué tenemos que hacer para convencerles que no tiene nada de inteligente fumar. Si esa lucha del tabaco la ganamos y representa también casi 7 millones de muertos, la contaminación del aire es el mayor desafío de salud pública que tenemos en este momento. y está ligado precisamente a nuestro estilo de vida, algo tan intrínseco como las maneras de cómo nos, qué movilidad tenemos, qué tipo de energía usamos y qué tipo de procesos industriales y agrícolas son los que usamos todos los días. Como os decía la contaminación del aire doméstico son 3.8 o sea que en total serían 8 millones si hacemos la suma oficial pero como os decía hay que reducir uno porque hay una sobreposición de los dos factores de riesgo. Pero aquí es importante que veáis que esto representa el 18% de las muertes que se deben a accidentes cerebrovasculares. O sea, es algo que nos afecta a todos, no solo a los países pobres. Esto nos afecta mucho también a los países más industrializados, países más ricos. 27% de cardiopatías isquémicas, 20% de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón y por supuesto niños con neumonía que no conseguimos disminuir la mortalidad en África y la morbilidad por neumonía precisamente por esa exposición al aire interior. Está afectando nuestra salud, no cabe ninguna duda. Tenemos también un problema de que si tomamos juntos todos los factores ambientales de riesgo, si ponemos todos los factores ambientales de riesgo juntos, son un 23% de la mortalidad global ahora mismo tiene que ver con esos factores ambientales. Yo creo que ahí tenemos una causa buenísima para unirnos, para ser mucho más activos y hacernos oír mucho más, influenciar mucho más esas políticas porque de ahí dependen 12.6 millones de muertes al año. Ese 23% de la mortalidad lo podríamos evitar si elimináramos esos factores de riesgo ambientales ligados a la falta de agua potable, a la contaminación del aire, al uso excesivo de pesticidas o procesos donde tenemos una exposición a sustancias químicas. Como os decía, este es uno de los infográficos, o sea, uno que usamos para llamar la atención y simplificar mucho el mensaje, ¿no? Pero si tomamos el aire interior, la contaminación doméstica y la contaminación urbana, casi un 30% de las muertes por cáncer de pulmón ahora tienen que ver con la contaminación del aire y un 24% de los ictus cerebrales, los accidentes cerebrovasculares, 25% de infarto y 43% de cáncer de pulmón. Creo que vale la pena que nos unamos, que hagamos realmente fuerza y que de alguna manera no nos resignemos a ver a los pacientes, a tratarlos y a dejarlos volver a esas ciudades contaminadas donde estamos viviendo hoy. Creo que tenemos un papel importantísimo a influenciar cómo van a ser esas ciudades donde vivimos, qué tipo de factores de riesgos vamos a tener y cómo vamos a contribuir a que eso no sea así. Algo que es muy preocupante y que habréis leído ya en la literatura científica, hay más de 70.000 publicaciones científicas ya publicadas, 70.000 sobre el impacto de la contaminación del aire en la salud pero a algunas que están saliendo nuevas realmente ponen los pelos de punta porque vemos que también está afectando al feto en la exposición intraútero y que ese niño si los niveles de contaminación han sido sostenidos y altos va a tener problemas pues de todo tipo desde un problema en el desarrollo obviamente un problema en el desarrollo neurológico, algún tipo de enfermedades behavioral disorders o sea niños con problemas de atención y niños que van a tener bajo peso al nacimiento algún tipo de cáncer y desde luego aumenta la posibilidad de tener enfermedades como diabetes y accidente cerebrovascular en ese niño cuando sea adulto o sea que estamos también jugándonos el futuro de nuestros hijos pero una de las cosas que realmente preocupa esto ya lo visteis también una de las cosas que realmente preocupa es que esas partículas en suspensión entran a nuestro sistema respiratorio hasta ahí todos estábamos muy convencidos que afectaban al sistema respiratorio pero es que sabemos perfectamente que pasan también a la circulación sanguínea y de ahí puedan alcanzar cualquier órgano del cuerpo y cualquier órgano significa el cerebro y el mecanismo fisiopatológico es alteración del sistema inmunitario y una inflamación con lo cual os podéis imaginar todo lo que eso representa estamos poniendo en riesgo nuestro coeficiente intelectual como sociedad a lo mejor hubiéramos sido muchísimo más listos de los que somos ahora si no hubiéramos tenido esta exposición estamos realmente asistiendo a un proceso de que ese sistema nervioso central está afectado que esos niños van a tener un riesgo de desarrollar accidentes cerebrovasculares pero también de afectar su sistema de desarrollo neurológico y creo que eso jugarnos esa sociedad donde invertimos tanto en la educación de nuestros hijos en prepararlos y después resulta que los mandamos a la escuela y van y mientras están yendo a la escuela están respirando lo que sale del autobús que los deja delante del colegio que por cierto todos los papás dejamos el coche yo ya no porque no tengo niños pequeños pero dejamos el coche encendido mientras sacas al niño a llevarlo a la escuela para que los otros respiren todavía mejor lo que sale de nuestros coches no dejes a los niños en coche a la puerta de la escuela hay que llevarlos andando un ratito para también para no contaminar ese sitio donde están todos en Londres la semana próxima van a lanzar una campaña muy importante en la ciudad de Londres el alcalde Siddi Can y una de las cosas que van a poner en marcha es evitar el acceso de los padres hasta la entrada del colegio para que no haya precisamente los coches encendidos con el motor encendido mientras bajas al niño se había detectado que los niveles de contaminación a la entrada de una escuela eran un 10% más altos que un kilómetro más allá y no solo los niños siendo más bajitos respiran todavía mucho más y mejor digamos cerca del tubo de escape del coche y los autobuses escolares que les estaban también contaminando así que van a crear como una especie de pasillos peatonales con alguien que los va a acompañar y además los niños así van a sentirse más autónomos y bueno van a ir en condiciones muy protegidas pero van a caminar un poquito es verdad que en los últimos años ha habido una sensibilización una movilización yo creo que ya no hay periódico en cualquier país del mundo que abras y que no tenga algo alguna noticia sobre la contaminación del aire hasta niveles como en China donde no es precisamente un país donde se hacen manifestaciones todos los días es más no se hacen manifestaciones pero con la contaminación del aire sí ha habido días que ya la población ha salido a la calle con sus máscaras que por cierto esas máscaras no protegen en absoluto y han hecho manifestaciones porque no se puede respirar el aire es totalmente irrespirable no sé si habéis estado últimamente en Beijing pero el sabor metálico que se te queda en la boca después de dos horas de respirar en Shanghái es realmente muy desagradable y te hace sentir esa contaminación del aire te hace realmente casi palparla y digerirla es impresionante entonces ha habido muchas protestas ha habido en fin incluso incluso y esto es muy interesante empezamos a tener casos en los tribunales donde los ciudadanos llevan al gobierno o al alcalde a los tribunales acusándolos de atentado a la salud pública cuidado con eso porque efectivamente como hemos visto en el caso del amianto que ha habido denuncias en los tribunales por autoridades sanitarias que no han hecho lo suficiente para proteger la salud de los ciudadanos creo que la contaminación del aire nos va a dar muchas sorpresas por este lado va a reconocerse ha sido reconocido ya por un tribunal como causa de defunción de una niña con asma con episodios repetidos de asma como causa de defunción exposición a la contaminación del aire eso en los tribunales del Reino Unido o sea que son están cambiando las cosas y siempre que hablo con personas que tienen responsabilidad política que son que tienen responsabilidad en los gobiernos locales o centrales siempre les digo no vais a poder decir que no sabíais porque si se sabe y lo hemos estado diciendo y como digo son 7 millones de muertos o sea que no podremos decir no lo sabía lo sabemos hay que hacer algo para evitar lo que está matando a nuestros ciudadanos ha habido muchas manifestaciones estas marchas para el cambio climático también tienen mucho que ver en el fondo en el fondo las causas de emisiones de los gases a efecto invernadero responsables del calentamiento global y las causas de contaminación del aire son en el 70% son las mismas se deben a la combustión de combustibles fósiles yo creo que los combustibles fósiles tienen que volver al fósil otra vez tenemos que mandarlos ahí mi sueño la verdad y esto lo comparto aquí en secreto entre vosotros que no se entere nadie ni siquiera los periodistas que no se entere pero mi sueño sería que algún día cuando fuéramos a la estación de a la gasolinera diéramos en la gasolinera un anuncio como el de los paquetes del tabaco cuando decís el tabaco mata que viéramos la gasolina mata y que nos lo más rápido posible pudiéramos reconvertir nuestras sociedades en usar al 100% energías renovables además en el país donde estamos podemos a lo mejor en Gijón y en Oviedo un poco menos porque tenemos mero sol pero en el resto de España seguro que energías renovables nos sobran o sea que podríamos perfectamente llegar a eso y una sociedad que invierte en energías limpias es una sociedad que está invirtiendo en la salud es un determinante de salud tan fundamental esa energía limpia es cierto que en algunas ocasiones os van a decir bueno vosotros sois médicos quedaros en vuestro ámbito en vuestra clínica en vuestra consulta ¿por qué tiene que meterse en cuestiones de política energética? bueno porque las fuentes de energía que escoja un estado van a tener una influencia fundamental en la salud en los pulmones de todos vuestros pacientes llegará un momento en que no podremos seguir simplemente tratando a ese niño con asma habrá que preguntarse por qué tiene asma cuando yo era pequeña en la felguera era tan aceptable que los niños tuvieran asma que se decía que el verano iban a secar a león porque era normal que tuvieran asma porque en la felguera teníamos un proceso industrial muy contaminante con unos hollines que salían dos veces al día de unas altas chimeneas y que nos los tragábamos pero nadie le parecía anormal porque había una economía entonces esa economía aunque te estuviera destruyendo los pulmones no pasaba nada nadie se lo hoy sería absolutamente inaceptable nadie hoy aceptaría que el nalón bajara sólido porque es que cuando yo lo vi bajaba sólido no es que era negra el agua es que era sólida eran natas negras y que tuviéramos una capa de hollines así todas las mañanas en las ventanas consecuentemente entrando también en nuestros pulmones hoy nadie lo aceptaría porque nosotros como comunidad de salud pública lo vamos a aceptar tendremos que cada vez más participar en los debates sociales influenciando políticas que van a tener que ver muchísimo en el bienestar de nuestras poblaciones como decía cada vez hay más manifestaciones millones de personas muchos titulares en los periódicos mucha se habla muchísimo en la comisión europea se están mejorando esos niveles de contaminación de aire y creo que aquí en España últimamente también ha habido grandes debates sobre la contaminación del aire muy politizados penosamente y no política de la buena porque política de la buena es ocuparse del bienestar público así que tendremos que entre todos darles los argumentos médicos los argumentos de salud para que puedan avanzar pero había una vez en el tiempo en el 1958 que ya la contaminación del aire ¿quién no se acuerda de aquellas fotos de Londres en los años 50 aquel Londres completamente negro completamente oscuro con esa niebla que era debido al uso de las chimeneas en el interior y los procesos industriales que tenían todavía dentro de la ciudad hoy afortunadamente eso ya va cambiando pero la OMS ya en el 1998 hizo un primer informe sobre cómo la contaminación tenía un impacto negativo en la salud y a partir de ahí hemos seguido haciendo estas directrices o estas normativas de la calidad del aire estamos en la última y seguimos obviamente actualizándola siendo cada vez claro más exigentes porque hay que proteger la salud de las personas esta es una base de datos que también os invito a visitarla tenemos una base de datos de 2.200 ciudades en el mundo donde tenemos la contaminación del aire el impacto cuántas personas mueren así que al alcalde se le va a quitar el sueño por supuesto pero de alguna manera ver cómo está la contaminación cuántas vidas representa y qué es lo que está pasando cómo es la tendencia claro yo siempre lo pongo en positivo si estoy tomando si soy alcalde y estoy tomando muchas medidas lo puedo vender al revés estoy protegiendo la salud de tantas personas y estoy evitando tantas muertes yo creo que eso para los alcaldes puede ser una bomba mediática para que les voten todos sus ciudadanos y para que desde luego lo vendan en positivo hay soluciones o sea quien diga que esto va contra la economía no es cierto esto es una al revés esto es una economía hay unas oportunidades de negocios impresionantes en todo lo que es las energías limpias es irreversible irreversible hemos hablado desde la OMS con muchos empresarios de todos los campos de coches de producción eléctrica producciones de energía saben perfectamente que esto es irreversible ya están trabajando en eso ya están haciendo su plan de negocios pero todavía tienen que vendernos lo que hay con lo cual de alguna manera se resisten a esa transición pero esa transición es irreversible las soluciones son un transporte público sostenible que no sea caro tiene que que no pase lo que está pasando hoy en la ciudad de Santiago de Chile que hay unas huelgas y han declarado el estado de emergencia porque aumentaron el precio del transporte público y eso afecta a millones de ciudadanos de la clase más vulnerable con lo cual tengamos siempre en cuenta cuando pongamos medidas de control de la contaminación del aire que no podemos atacar a los más vulnerables y no protegerlos medidas de energía solar en lugares donde en centros de salud remotos en África donde no teníamos ninguna fuente de energía de electricidad y sin embargo con paneles solares esa pequeña unidad de salud puede estar iluminada todo el día y puedes tener un pequeño frigorífico para guardar una vacuna o guardar cuatro cosas que necesitan estar al frío hay soluciones las soluciones van a venir de obviamente reducir esa incineración de desechos agrícolas que se hace alrededor de Nueva Delhi cuando terminan las cosechas queman todos los residuos agrícolas y eso contribuye a la contaminación de una manera tremenda ¿cómo construimos nuestros edificios nuestras ciudades? los alcaldes van a ser nuestros mejores o peores ministros de salud porque los alcaldes tienen esa posibilidad multisectorial de promover unas políticas de un transporte público asequible limpio barato en fin que responda a las necesidades de sus ciudadanos y que los desincentive de usar el coche privado como podemos hacer ahora obviamente nuestros edificios tienen que ser más compactos más eficientes desde el punto de vista de uso de la energía tanto como para aire acondicionado como para calefacciones y bueno tenemos que fomentar claramente el uso de la energía limpia de la energía renovable venga de donde venga hidrógeno eólica solar de donde queramos pero hay muchas opciones y concienciar mucho a la población como decía que esta contaminación del aire y voy a terminar la contaminación del aire luchar contra ella comporta unos beneficios enormes desde el punto de vista económico desde el punto de vista de beneficios para la salud y desde luego es también luchar contra el calentamiento global porque las causas como decía son las mismas a veces cuando hablamos a la gente de cambio climático o de calentamiento global no acaban de entender el impacto directo en sus vidas pero cuando les hablamos y piensan que hablamos de osos polares y de glaciares y de planetas que se hunden y un poco te desanima porque dices bueno yo eso que voy a hacer yo con eso no tengo ninguna capacidad de actuación sin embargo cuando les hablas de asma de los pulmones de sus hijos o de sus nietos ese lenguaje lo entiende todo el mundo y al final luchar contra la contaminación del aire es también luchar contra las causas que hacen el calentamiento global aquí tenemos una muestra de cuáles son los sectores que contribuyen al calentamiento global y a la contaminación del aire las partículas y como veis hay una superposición muy importante no voy a estos son en porcentajes de sectores que contribuyen a los gases de efecto invernadero y a la contaminación del aire y como veis son casi se podrían casi sobreponer porque son sectores muy parecidos y siempre con esos millones de muertos que podríamos evitar creo que vale la pena dos segundos en este podemos tenemos la metodología para cuantificar los beneficios para la salud que se obtienen de políticas de políticas que vayan a reducir las causas de contaminación atmosférica y de las causas de emisiones de gases a efecto podemos medirlo podemos decir si tomas estas medidas si pones en marcha un plan de transporte sostenible que reduzca la contaminación del aire de tanto estas son las vidas que está salvando o estos son los porcentajes de enfermedades que van a reducir su prevalencia y creo que esos son argumentos políticos que esperamos que puedan funcionar porque bueno la gente lo apreciará gracias a estas intervenciones a lo mejor han generado molestias en algún momento en la ciudad no puedes entrar al centro de la ciudad con el coche la gente protesta pero al final van a ver los beneficios para la salud y los beneficios económicos y ese es un lenguaje que llega a todo el mundo por eso creo de verdad que la comunidad la comunidad de salud tiene todavía una influencia enorme un peso enorme una voz que tiene mucha credibilidad y que no debemos dejar de usarla tenemos que evitar que nuestro futuro sea este totalmente contaminadas las ciudades en nombre de una economía que no es cierta porque los países más ricos ahora mismo están en el norte de Europa en Escandinavia y nunca veréis ese tipo de procesos y sin embargo son los más ricos y también lo que nos generan todos estos desastres naturales generados o acentuados por ese calentamiento global que últimamente hemos visto tantos tenemos muchos este lo traía porque tenemos muchos instrumentos que os pueden servir en vuestra práctica diaria de cómo calcular cuál es la metodología todos están disponibles en la página web y además invitamos a todas las ciudades y a través de vuestra voz ojalá podáis convencer a ciudades que se unen a la campaña Respira la vida o el Breathe Life de la OMS donde se hace como una especie de plataforma de alcaldes de gobernadores locales intercambiando ideas que han funcionado para combatir la contaminación del aire es verdad que en Europa respiramos un aire muy limpio comparado con otras partes del mundo pero es verdad también que en Europa tan avanzados que estamos y con tantas facilidades tenemos cada año 400.000 millones de muertes prematuras por contaminación del aire en Europa 400.000 y esto es algo que estoy segura que estáis de acuerdo que es absolutamente inaceptable y para terminar esta sería la visión que la próxima vez que nos veamos la aguja este del agua azul por lo menos en el 92% de los habitantes del mundo muchas gracias por vuestra atención gracias gracias como comenté al principio no ha defraudado Yo creo que el auditorio tenéis la capacidad para reflexionar sobre lo que hemos escuchado aquí. Muchas gracias, doctora Neida, por su presencia aquí con nosotros. Y actos seguidos, sin solución de continuidad, vamos a proceder al acto de clausura. Entonces va a haber el montaje de la mesa de clausura. Si hacen el favor, esperan en sala para seguir cumpliendo el horario como lo estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias.